Muy buenos días, señora Ana de la Cueva, secretaria de Estado, de Economía y Apoyo a la Empresa de España, señor Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF, ministros de Estado, distinguidas autoridades, miembros de organismos internacionales e invitados especiales, señoras y señores, CAF les da una cordial bienvenida a la conferencia CAF Infraestructura para la Integración de América Latina. Este evento nos va a permitir debatir los retos críticos de la infraestructura con énfasis en su impacto sobre la integración regional y será también una oportunidad para consolidar los puentes entre los gobiernos hoy aquí representados y los delegados de las principales empresas españolas, con motivo además de la presencia en Madrid de los miembros del directorio de CAF que se reúnen por primera vez en España. Hace 15 años España dio un paso significativo en su acercamiento a América Latina al ingresar como accionista de CAF. Esta conferencia y también la sesión del directorio que se va a celebrar el día de mañana martes son de alguna manera una celebración de aquella decisión que sin dudas ha contribuido a fortalecer las relaciones económicas en Iberoamérica. El debate de hoy se va a centrar principalmente en tres temas. En primer lugar, la infraestructura para la integración y su impacto en la productividad regional. En segundo lugar, el financiamiento de la infraestructura en sectores prioritarios. Y por último, el impulso a las inversiones en infraestructura y logística. Para ello, hoy nos acompañan aquí más de 200 autoridades de gobiernos nacionales, organismos internacionales, miembros de la academia, representantes del sector privado y también medios de comunicación. Y todo esto ocurre en Casa de América, que nos acoge en el día de hoy para este evento. Si les parece, vamos a invitar a dar unas palabras de bienvenida precisamente al señor Santiago Miralles Huete, director general de Casa de América. Muy buenos días, señor presidente ejecutivo de CAF, señoras ministras, señores ministros, señora secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, señores secretarios de Estado, secretarios generales, señores embajadores, señores presidentes y gobernadores de bancos centrales y bancos de desarrollo, señores presidentes y consejeros delegados de empresas y de la COE, señores miembros del equipo de CAF en América y en España y muy especialmente nuestro buen amigo Guillermo Fernández de Soto, autoridades, señoras y señores, permítanme que les dé la bienvenida más cordial a la Casa de América, particularmente a los participantes e invitados que han venido hasta aquí desde el otro lado del Atlántico. Esta casa, como saben ustedes, es el lugar de encuentro de todos los americanos, americanistas y amigos de América en Madrid y en España, uno de los grandes foros en que se debate la actualidad americana en todas sus manifestaciones, culturales, sociales, políticas y, por supuesto, económicas. Para nosotros, CAF es una de las instituciones más activas a la hora de proponer estudios y análisis sobre la realidad de la economía, la empresa y las finanzas en América Latina. El miembro del alto patronato de la Casa mantiene una relación muy estrecha con nosotros y por eso nos complace y le agradecemos sinceramente que haya elegido la Casa de América este auditorio para organizar la conferencia que hoy nos reúne como evento anual, que esta vez se celebra en España y que será el preludio de la reunión del directorio de CAF. Estoy seguro de que esta conferencia servirá para intercambiar perspectivas, entablar contactos y, por supuesto, subrayar la importancia crucial del desarrollo de las infraestructuras y los corredores logísticos para lograr un desarrollo orgánico e integrado de América Latina. No se me ocurre una iniciativa mejor para cerrar este curso tan intenso de la Casa de América antes del verano. A todos les deseo una jornada provechosa y llena de nuevos incentivos e ideas. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al presidente ejecutivo de CAF, al señor Luis Cardanza Ugarte. Muy buenos días, señora Ana de la Cueva, secretaria de Estado, de Economía y de Apoyo a la Empresa, señor Santiago Miralles, director general de Casa de América, señores ministros, distinguidas autoridades, miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores. Es para mí un enorme placer poder darles la bienvenida en esta primera conferencia CAF en España, abriendo un espacio de diálogo y de discusión sobre temas que son centrales para el desarrollo y la prosperidad de nuestra región. Y como no podía ser de otra manera, inauguramos este espacio de diálogo con el tema de infraestructura para la integración. Las infraestructuras son fundamentales, no solamente para el crecimiento económico, reduciendo costos logísticos, reduciendo costos de producción, sino también para mejorar los ingresos y el bienestar de los más pobres de nuestra región. El reto que tenemos por delante es enorme. 5% de nuestra población no tiene energía eléctrica. Las redes pavimentadas de América Latina tienen una densidad que es cinco veces más baja que la de Europa. Los costos de congestión en nuestras ciudades latinoamericanas van entre el 5 y el 10% del PIB. Cuando miramos el desempeño logístico y nos comparamos con los 20 mejores países, lo que encontramos es una brecha de 39%. Y los costos logísticos van del 16 al 26% en América Latina, cuando en Europa están entre el 8 y el 9%. 288 millones de personas no tienen acceso directo a Internet. 60% de nuestros hogares no tienen acceso directo a banda ancha. 27 millones de personas no cuentan con agua. Y 60 millones no cuentan con saneamiento. 41% de nuestros niños asisten a escuelas que no tienen servicio de agua y saneamiento. Y más de 30% de nuestros niños van a escuelas que no tienen energía eléctrica ni conexión telefónica. Por lo tanto, los equipos y la implementación en estos colegios son de muy baja calidad. El reto que tenemos es enorme. El compromiso de CAF es apoyar a nuestros gobiernos con instrumentos novedosos, tener estos espacios de discusión para ver cómo podemos avanzar en la reducción de la brecha de infraestructura. Junto con este placer que tengo, también gratitud por participar de estos diálogos y finalmente agradecerle al Gobierno de España por su apoyo incondicional a América Latina y a CAF en particular. Muchas gracias. Y vamos a continuar ahora con las palabras de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de España, señora Ana de la Cueva. Presidente Ejecutivo de CAF, Director de Casa América, ministros y autoridades hoy presentes, señoras y señores, buenos días a todos. Es un placer inaugurar esta conferencia sobre infraestructura para la integración en América Latina, organizada por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Quisiera trasladar mi agradecimiento a CAF por la invitación a participar en esta inauguración, en el que es mi primer acto público como Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Se trata de un evento de indudable relevancia por el altísimo nivel de sus panelistas y por los temas que se van a abordar. Como todos ustedes saben, en este acto precede la celebración de la reunión del directorio de la CAF, que tendrá lugar mañana también en Madrid. Es la primera vez que una reunión de un órgano de gobierno de CAF se celebra en un país fuera de la región y tiene lugar en España, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la entrada de nuestro país como miembro de esta institución. Por este motivo, es un gran honor para España acoger el directorio número 163 de esta institución y los actos a él vinculados. Sean, por tanto, bienvenidos a lo que espero sean dos días enormemente productivos para todos los participantes. El primero de estos actos es esta conferencia sobre infraestructuras en América Latina. Su nutrida lista de ponentes de primer nivel y la temática de las sesiones programadas van a permitir analizar la cuestión desde tres puntos de vista complementarios e igualmente importantes. Las oportunidades de inversión, su financiación y el impacto de estas inversiones en la integración de la región y en su productividad. Y es que el reto de cohesionar la región de América Latina con unas infraestructuras adecuadas requiere un gran volumen de financiación, una planificación adecuada y el esfuerzo conjunto y coordinado de instituciones financieras multilaterales, administraciones públicas y sector privado. En este sentido, querría destacar y aplaudir la vocación de CAF de jugar un papel protagonista en el desarrollo de este gran proyecto. La institución ha decidido poner en primer lugar en su orden de prioridades la integración regional y otorgar a la integración física un papel relevante. A este objetivo se añade, sin duda, su dilatada experiencia en el sector de infraestructuras, lo que explica los buenos resultados que ya estamos observando. Asimismo, la importancia de la presencia de empresas españolas en la región, muchas de las cuales hoy nos acompañan, y su experiencia contrastada refuerzan el interés de celebrar esta conferencia en España, un encuentro que permite reunir a los principales actores involucrados en el desarrollo de infraestructuras en América Latina. La relevancia de América Latina para España es absolutamente innegable. Además de ser una región con la que compartimos vínculos de toda índole, es también un importante aliado de España y de la Unión Europea, con valores e intereses comunes. Actos como los que nos reúnen estos días resultan una expresión más de los estrechos vínculos que hoy nos unen. Pienso que hoy es más necesario que nunca mantener y reforzar estos vínculos en estos tiempos extraños en los que observamos cómo sorprendentemente se ponen en duda los innegables beneficios del libre comercio, de la globalización y de la apertura económica. La fortaleza de las relaciones entre España e Iberoamérica, la creciente vinculación económico-empresarial y el aumento de los flujos de inversión suponen un claro beneficio para nuestras economías y favorecen el beneficio y el bienestar de nuestros ciudadanos. Por otra parte, la importancia económica de América Latina está fuera de toda duda. Supone un 5% del PIB mundial, cuenta con más del 7% de la población mundial, dispone de enormes recursos naturales y tiene una renta per cápita en el entorno de los 15.000 dólares medida en paridad del poder adquisitivo, lo que la sitúa como la zona más rica de los llamados países emergentes. Además, la región ha registrado notables avances en las últimas décadas. La democracia se ha consolidado en la mayor parte de los países. Su renta per cápita se ha duplicado. Los índices de desarrollo humano han mejorado notablemente. La pobreza ha caído y la desigualdad se ha reducido. Pero todavía se enfrenta a importantes retos, como señalaba el presidente de CAF, como la consolidación de la clase media, la todavía muy elevada desigualdad, la lucha contra la corrupción y la satisfacción de la demanda de transparencia que hacen sus ciudadanos. En todo caso, la región tiene un enorme potencial de futuro. Por todos estos motivos, América Latina podrá finanzarse en la próxima década como una de las regiones más estables, seguras y dinámicas para la inversión internacional. Vivimos en un mundo cada vez más interdependiente e interconectado y esta tendencia es imparable. Por eso, y frente a movimientos recientes que abogan por la recuperación del proteccionismo y el auge de los nacionalismos, la coordinación y la cooperación internacional son más necesarias que nunca. Con la globalización, cuestiones relativas a la seguridad, el medioambiente, la salud o la estabilidad económica y financiera se han convertido en bienes públicos globales que deben ser necesariamente gestionados de manera coordinada a nivel internacional. Para ello, son necesarios foros e instituciones multilaterales donde pueden escucharse voces diversas y sensibilidades distintas y donde se puedan alcanzar acuerdos que nos permitan hacer frente a los retos globales de manera que la gobernanza mundial responda de manera eficaz a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, la Agenda 2030 de Naciones Unidas es un intento de la comunidad internacional para responder de manera consensuada a los retos que afronta. Esta agenda contiene un plan de acción en favor de las personas y el planeta bajo el lema «No dejar a nadie atrás». Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda persiguen la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, a la vez que intentan sentar las bases para alcanzar el desarrollo sostenible. Estos objetivos conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible económica, social y ambiental. Los bancos multilaterales de desarrollo y otras instituciones financieras multilaterales están llamados, sin duda, a trabajar activamente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, han de impulsar las inversiones que permitan llevar a cabo estos objetivos, bien mediante la financiación de proyectos de interés público, bien mediante la aportación de su reputación, conocimiento y de su experiencia técnica para reunir a diferentes financiadores en cada proyecto. Pero esta no es su única labor. En la práctica, son también, y CAF es un buen ejemplo de ello, instituciones de vocación multilateral cooperativa, espacios de comunicación para los objetivos comunes e intereses compartidos y generación del consenso en el ámbito de la promoción de la inversión pública y el desarrollo. Desde el Ministerio de Economía y Empresa de España valoramos muy positivamente el papel que juegan los bancos multilaterales de desarrollo y, por ello, España va a seguir avanzando, realizando un esfuerzo por mantener en estas instituciones un peso acorde con el que tiene España en la economía mundial. Nuestra presencia en la CAF refleja la importancia de los fuertes vínculos que mantenemos con América Latina. Nuestro país se incorporó a CAF en 2003, convirtiéndose en el primer accionista no regional del banco. Para España, la incorporación se justificaba por los tradicionales vínculos con la región, pero también porque suponía la incorporación a una institución de excelente reputación internacional y porque permitía tener una presencia activa en un proceso de cooperación regional de relevancia mundial. Quince años después, confirmamos con satisfacción lo acertado de nuestra pertenencia a esta institución. CAF es una institución financiera multilateral con la que España comparte prioridades y juega un papel importante en el desarrollo sostenible de América Latina con una creciente cartera de actividad y agilidad para adaptarse a la evolución de las necesidades de la región. Por ello, España apoyó la ampliación de capital de CAF en 2015 y está cumpliendo con su compromiso de suscripción de acciones. La presencia de la oficina de CAF en Madrid desde hace ya una década es también un valor para nosotros. La certera actividad de la oficina promoviendo temas de interés para CAF y para la región latinoamericana en España y en el resto de Europa reafirma nuestra valoración positiva de CAF. En relación con la inversión de infraestructuras, el papel de la banca pública de inversión ha cambiado de forma notable en los últimos años. nos enfrentamos a nuevas necesidades que requieren nuevas soluciones. Uno de los retos más importantes es cómo hacer frente a la creciente demanda de más y mejores infraestructuras, sin las cuales se limita el potencial de crecimiento económico. El desarrollo, rehabilitación, correcta gestión y mantenimiento de las infraestructuras son esenciales para incrementar la productividad y el crecimiento a medio y largo plazo. Por ello, para contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es fundamental construir alianzas entre el ámbito público y el privado que permitan optimizar el volumen y la calidad de los recursos. Es necesario que el enfoque tradicional de financiación de infraestructuras se complemente con la movilización del capital privado. Los recursos públicos, nacionales o multilaterales no son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Por ello, las indicaciones bancarias, seguros, garantías, las asociaciones público-privadas o la atracción de inversores institucionales son fórmulas que nos deben permitir aprovechar todo el potencial de financiación. Para ello es necesario, sin duda, que en el diseño de los proyectos se aborde con especial atención la definición y la valoración del riesgo y la rentabilidad. Y más allá de la cuestión financiera, permítame resaltar que para que los proyectos sean atractivos para los inversores deben estar respaldados por una buena regulación y deben poder desarrollarse en un entorno de seguridad jurídica y estabilidad económica. Me gustaría destacar en este punto el papel protagonista de las empresas españolas en el desarrollo de infraestructuras en la región. Nuestras empresas son una referencia en el mundo y han contribuido de manera muy clara a la realización de proyectos de todo tipo en América Latina, desde carreteras y aeropuertos hasta la infraestructura bancaria necesaria para sostener el tejido empresarial local. A día de hoy resulta indudable que las inversiones en infraestructuras de las empresas españolas, junto con las realizadas por las instituciones financieras multilaterales como la CAF, han contribuido a cerrar la brecha vertical en infraestructuras de la región, con el consiguiente impacto positivo sobre el bienestar económico y social. En 2017, las empresas españolas invirtieron en Latinoamérica más de 13.000 millones de euros en el sector servicios de previsión de energía, electricidad y gas, más de 12.000 millones en telecomunicaciones o 2.300 millones en ingeniería civil. Gran parte de estas inversiones han sido el resultado del esfuerzo realizado por nuestras empresas en licitaciones internacionales en Iberoamérica. En este sentido, permítame recordar que empresas españolas han logrado adjudicarse las mayores licitaciones de infraestructuras en América Latina, tales como el canal de Panamá, el metro de Quito, el metro de Lima, la construcción y explotación de la autopista urbana América Vespucio Oriente en Santiago de Chile o la construcción del puente sobre el río Madalena que conectará Barranquilla con Santa Marta en Colombia. No tengo ninguna duda de que el buen hacer de nuestras empresas, su experiencia acumulada en proyectos de infraestructura y su conocimiento profundo de las necesidades de la región permitirán continuar ampliando esta lista de proyectos emblemáticos. Adicionalmente, me gustaría destacar la excelente relación entre CAF y las instituciones españolas que ha permitido ampliar los recursos financieros a disposición de determinados proyectos. La estrecha colaboración que desde 1998 ha tenido lugar entre CAF y el Instituto de Crédito Oficial es la clara muestra de esto. Uno de los hitos de esta relación fue la firma en 2016 de un acuerdo de colaboración entre ICO y CAF por el que ICO concedió una línea de crédito de 300 millones de dólares a CAF destinada a financiar a empresas con participación de capital español en sus proyectos de inversión, necesidades de liquidez y exportaciones a medio y largo plazo en países de la región. Esto ha permitido llevar a cabo un elevado número de proyectos de inversión, lo que resulta enormemente beneficioso tanto para España como para Latinoamérica. Aprovecho para anunciarles que en los próximos días está prevista la firma de una nueva línea de crédito por importe de 130 millones de dólares en favor de CAF para continuar financiando grandes proyectos de interés español en América Latina. Creemos que apoyar la financiación es esencial, pero también lo es seguir cultivando las mejores relaciones a nivel institucional, de modo que se sigan generando sinergias entre las distintas instituciones de financiación cuyos efectos positivos están fuera de toda duda. Concluyo ya. Estoy segura de que las diferentes sesiones que componen la jornada de hoy serán de gran interés y permitirán identificar los retos más relevantes para el desarrollo de infraestructuras en América Latina y las vías para hacerles frente. Gracias una vez más a CAF por la organización de esta conferencia de infraestructuras, por organizarlo en Madrid y gracias a CAF a la Casa de América por acoger este evento. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos